New generation of our films frenando y mil semanal y en la disco freno feo no busco especial verde vaya a capear dj súbeme la música que esto es normal los monos a mí no me frenando y mil semanal y en la disco freno feo no busco especial yo nunca me quedo atrás tumbado el pantalón y con mi gorra pa atrás uno tenis nuevecito y chaqueta de manga y moja con todos los aires que me quieren llegar desde el cual carrizo pa nueva york de nueva york para españa dominican para mejor mi tigre de barrio yo tengo todo y tengo la mermama pura pa ponernos locos dos y yo quiero que la mami que fumen me digan y yo quiero que todos los tiguerones me digan y yo quiero que toda la mami chula muevan la nalga para tra 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 y yo quiero que todos los tiguerones bajen pa mi bloque a capear porque yo tengo la hierba verde vaya a capear dj súbeme la música que esto es normal los monos a mí no me frenando y mil semanal y en la disco freno feo no busco especial verde vaya a capear dj súbeme la música que esto es normal los monos a mí no me frenando y mil semanal y en la disco freno feo no busco especial a mí que me gusta la hey me fumo un bate entero y no te doy break lo prendo en la cañita en herrera igual hey a veces bajo a fumar con mi gente escrito rey ustedes muy bien saben llego el manda más bendecido por papadita y tengo los cueros por vipa dj súbeme el tema y no lo moche por mitad desde que escribí esta vaina dije esto se va a pegar no fumo hielo en casa mami le dé el bajo y si le de un olorcito hasta me manda pal carajo estoy loco por prendí una vaina que si este me trajo mejor espero al mono y lo prendemos más para abajo no fumo hielo en casa mami le dé el bajo y si le de un olorcito hasta me manda pal carajo estoy loco por prendí una vaina que si este me trajo mejor espero al mono y lo prendemos más para abajo y yo quiero que la mami que fume me digan y yo quiero que todos los tiguerones me digan no y yo quiero que todas las mami chulas muevan la nalga pa tra 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 y yo quiero que todos los tiguerones bajen pa mi bloque a capear porque yo tengo la verde vaya a capear dj súbeme la música que esto es normal los monos a mí no me frenan doy mil semanal y en la disco freno feo no busco especial verde vaya a capear dj súbeme la música que esto es normal los monos a mí no me frenan doy mil semanal y en la disco freno feo no busco especial yo soy el jodón recojan to la sombra produciendo y versátil zozobra tatu jesper promocion make good music rafi rudy la melaza garcia promocion tu amo el rap punto com franqueli ch webpage gu awake a capear dj súbeme la música que esto es normal los monominos Sami no me en ti ch upper de mi son suono NO non era malo el suono y era una de UN Legal beat up Bien, muchachos, y la de duelo, una baila alcoleta, duro, una avena dura. No te estoy hablando, era una avena como realidad, por paio, antes de mí. Había una, para que tú te claro, que esa me dejó fundido, que tenía unos panties, unos panties como medio verde.